En un evento, el comandante del Ejército, General Nicasio Martínez, al referirse al atentado que le costó la vida al aspirante a la alcaldía de Tubú, Bernardo Betancourt, consideró que falta una mayor coordinación entre los candidatos y las autoridades para poder garantizarle la seguridad. Según reveló el jefe del Ejército, la semana pasada hubo consejos de seguridad locales y regionales en los que se analizaron, entre otros temas, las alertas tempranas que ha elevado la Defensoría del Pueblo en el Catatumbo y el resto de Norte de Santander. Además, se dio una reunión con la policía en este departamento y se implementó el plan padrino para cada uno de los candidatos, por lo que se presume que algo tuvo que haber fallado en la seguridad del aspirante asesinado. Por el momento, las autoridades no han entregado datos sobre los posibles autores del hecho y ningún grupo se ha atribuido el asesinato.